Yair Andrés Cedeño Rodríguez, ¿acepta tomar a María Alejandra Correa Peralta como su cónyuge? Sí, acepto. Y usted, María Alejandra Correa Peralta, ¿acepta tomar a Yair Andrés Cedeño Rodríguez como su cónyuge? Sí, acepto. En nombre de la República del Ecuador y por la autoridad que me confiere la ley, los declaro legalmente casados. ¡Que vivan los novios! Felices, felices, muy contentos y muy agradecidos por todas las personas que están aquí. Estamos muy alegres de que nos acompañen en este día tan especial para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!